Buenas noches, Jenny Seru está aquí celebrando el noveno aniversario de este festival maravilloso Es para nosotros un honor poder estar esta noche aquí porque es bellísimo ver como cada año este festival ha tomado una fuerza monumental Cada año con nuevas películas, veo un público cada vez más numeroso, es un entusiasmo cada vez venir Hace cuando empezaba, ah que es el festival, ahora es must venir Yo le deseo a los organizadores, en especial al señor Margonis, de la mejor de las suertes Que tenga muchos años y que podamos venir a 120 años como decimos nosotros Señora Jenny, ¿qué es para usted en lo personal el cine? El cine, pues el cine ha sido el medio de diversión, llamémosle sano Desde que yo era muy pequeñita me gustaba mucho ir al cine Y pues lo considero un acercamiento entre toda la humanidad del cine, así como es la música Y cuando a todo esto lo que nos acaba de decir acerca del cine le agregamos ese ingrediente judío, ¿qué nos da? Ah, pues ¿qué nos da? Pues mucho orgullo, mucha identidad, mucha identidad y mucha felicidad De ver las películas que se están produciendo en Israel, es pues es maravilloso Y aquí estamos, muchísimas gracias por pedirme estas palabras Gracias Matilde Sánchez, la verdad que maravilla que ha llegado Aarón al noveno festival de cine judío Donde realmente demuestra el arte de lo que están haciendo y enseña la cultura judía desde otro punto de vista Lo cual, lo felicito porque es una cosa muy grande ¿Y para ti qué es el cine? ¿Para qué es el cine? No, para ti Para mí qué es el cine es mi taja ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo sin cine no podría vivir, soy una fanática del cine Es más, colecciono cine, tengo cerca de 7 mil películas ¿Cuál? Entonces, veo mucho cine de todo el tipo Y creo que el cine judío en especial Ha tenido unos logros maravillosos ¿Cuál es la película más representativa para ti? Si podríamos hablar del cine judío El cine judío, bueno, Kadima ¿Cuál? Kadima Una que vi un día en el festival que nunca supe cómo se llamaba Que tenía que ver con mucha legacultura judía Y cuando se hace una promesa de casamiento Ah, sí, 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 sí Que la dieron hace muchísimos años Creo que fue maravillosa Así nombres, no me acuerdo ahorita mucho La de los gordos Ah, sí, una razón de peso Una razón de peso Y una historia de peso Me parece un sentido de humor maravilloso Es demostrar lo que realmente es la comunidad Pero bueno, en otras cosas Es enseñar la parte de un más Yo creo que esto es bueno Muchísimas gracias Muchas gracias Muy buenas noches Buenas noches ¿Qué significa para usted que haya un noveno festival internacional de cine judío? Excelente Y felicito a Arón por su entusiasmo Y que siga con esto Porque nos da la oportunidad de ver buen cine Oiga, ¿y para usted qué es el cine, por cierto? Ay, es lo máximo de la expresión artística Porque tiene de todo De literatura, pintura, música, todo Excelente Oiga, y cuando le ponemos el ingrediente judío ¿Qué nos da? Ah, nos identificamos y aprendemos también nosotros Muchísimas gracias Oiga, ¿para usted qué es el cine? El cine es un espacio De diversión, de entretenimiento Pero a la vez De crecimiento para el espectador Por la cultura Por el aprendizaje Por conocer las experiencias de otras personas Que se expresan en el cine Con historias reales De historias justicias Pero todas contribuyen al enriquecimiento Oiga, ¿y cuando ves cine judío? ¿Qué siento? ¿Canas? Bueno, obviamente Las fibras internas se alborotan, ¿no? ¿Eh? Se estrujan las neuronas, ¿no? De emoción, ¿no? Muy bien Eso es ¿Eh? Muchas gracias ¿Qué dice tu nombre? Isaac Isaac Oye Isaac Oye Isaac Este... ¿Tú como cineasta ¿Qué es el que exista un festival internacional de cine? Que sobre todo ha llegado a su novena edición Yo creo que es muy importante para el pueblo judío Igual como para el pueblo judío mexicano Que exista un festival internacional en México Para que los cineastas judíos puedan darse a conocer un poco con sus películas y sus cortometrajes también. Sería muy interesante que tú, que estás metido en esta cuestión, en la industria de los sueños, que nos contaros un poquito qué es para ti el cine. Para mí el cine es principalmente un movimiento de fotografías, científicamente, pero más que eso yo creo que es la expresión de una persona, de expresar para él lo que sería un movimiento de imágenes y desarrollando también lo que sería un guión basándose en alguien o en alguna historia ya sea adaptada a la original. Yo creo que es la expresión de una misma persona sobre lo que puede dar a conocer a base de fotografías y de una imagen. Oye, y para ti, concretamente, ¿cuál es la parte más importante que tiene el cine judío? ¿Cuál es su característica? Principalmente la temática, un poco dar a conocer un poco las tradiciones judías o la manera de pensar de una manera judía dentro del cine. Yo creo que va a ser esa mezcla entre el cine y el judaísmo a partir de movimiento, de imagen, de fotografía, de música, y de edición y de todo lo que conlleva una buena película. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Qué opinión te merece el noveno Festival Internacional de Cienfugía? Muchas felicidades a todo el equipo organizador. Me acuerdo del primer año, ya es el noveno, es un gran reto y muy pocos países han podido lograr lo que los organizadores han logrado aquí en México. Oye, y para ti personalmente, ¿qué es el cine? Cine, diversión, pura diversión para mí. ¿Y cuando le agregamos el ingrediente judío? Siempre es muy agradable ver una película de Israel, especialmente si son divertidas, como ha sido en el festival, escogiendo películas divertidas. Y ya. Oye, ¿cuál de las películas en estos nueve años? Nómbrame una, dos o tres películas que te acuerdes que te hayan dejado una huella. La última, ¿cómo se llamaba? La última, la de los gordos. Una historia de peso. Una historia de peso, es una que me acuerdo muy bien. Desde entonces ya no me da pena comer a mí. No, la verdad no. Muy bien, oye, muchísimas gracias. De nada, suerte. Gracias. ¿Qué opinas de estas iniciativas como este periodo? Bueno, yo soy miembro honorario del festival, soy un miembro de los de la mesa de los honorarios. He colaborado con el festival desde hace años, años, años. Y mi posición, junto con la de Aarón y la de Másquese que está en el festival, es que es un evento fundamental para la comunidad judaínea. Porque es muy importante transmitir otra imagen. Una imagen diferente de lo que es judaísmo, de lo que es Israel, de lo que es ser judío, ser israelí. Nuestra cultura, nuestras tradiciones, etcétera, etcétera. Para la comunidad mexicana tener una visión diversa. Entonces, siempre apoyando este festival, me he apoyado con mi trabajo durante mucho tiempo, con mi participación, con mis consejos y también con su educación. ¿Y qué es para ti ser judío? Entonces, para mí ser judío es algo súper especial. Creo que hay tantas visiones diferentes de lo que es ser judío. Yo creo que es una riqueza, es uno de los pueblos más altivos, con una cultura tradicional importantísima, una religión fuerte, que convive además con otras religiones, que es abierta, como yo la conozco. Y que es importante que sea judío y que siga transmitiendo todo el mundo.